Josef Stalin es una de las figuras más famosas de la historia de la humanidad. Nació en una familia pobre, como el hijo de un padre violento, y con el tiempo se convirtió en el máximo dictador de la Unión Soviética. Gobernó con mano de hierro, exterminó a todos aquellos que se le oponían y dirigió una guerra feroz contra las huestes de Adolf Hitler. Durante los 30 años que permaneció en la cumbre del poder, se valió del terror para aquietar a la población y consolidar un particular régimen comunista que lo tenía a él como centro de un culto a la personalidad. Nadie sospechaba que un hombre de semejante audacia, astuto e implacable como pocos, se toparía con un final patético y doloroso. Y es que, en sus últimos momentos, el dictador terminó por cosechar lo que había sembrado a lo largo de toda su vida. No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la terrible muerte de Stalin. Durante décadas, nadie se atrevió a alzar la voz en contra de Josef Stalin, el secretario general del Partido Comunista Soviético. El máximo líder acalló a sus opositores utilizando a la NKBD, es decir, al Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, un organismo estatal con funciones policiales que le permitió controlar la política nacional y manejarla a su antojo. Las purgas organizadas por el régimen se cobraron la vida de cientos de miles de personas, muchos de ellos partidarios del comunismo, cuyo único pecado era no estar de acuerdo con el dictador. A estas personas les esperaba una ejecución sumaria de un disparo a la cabeza o una larga estadía en un gulag, los campos de concentración del régimen. A pesar de su poderío y la imagen de grandeza que intentaba proyectar, lo cierto es que seguía siendo un ser humano con problemas de salud. El estrés de la Segunda Guerra Mundial hizo mella en su cuerpo y, hacia el final de la contienda, el malestar físico comenzó a manifestarse de maneras preocupantes. El secretario general era un bebedor empedernido, una costumbre que tal vez había heredado de su padre, quien había sido un alcohólico sin remedio. Stalin siguió sus pasos y desarrolló una afición por la debida que, combinada con su pasión por el tabaco, resultó ser letal. Hacia el final del conflicto bélico ya presentaba una arterioesclerosis avanzada, una enfermedad que provoca un endurecimiento de las arterias por acumulación de grasa y colesterol. La única forma de mantener a raya esta condición era cuidar el peso y dejar de fumar. Dos cosas que el dictador nunca hizo. En abril de 1945, cuando la Segunda Guerra estaba en su término, Stalin sufrió un accidente cerebrovascular. A pesar de que fue leve y se recuperó con velocidad, esto le impidió participar de los festejos que se realizaron para celebrar la victoria sobre la Alemania nazi. En este evento se suponía que el secretario general desfilaría subido a un caballo saludando a la población como un héroe. Como no estaba en condiciones de cabalgar, estos honores le correspondieron al general Zhukov, quien había dirigido al ejército rojo. Por su parte, Stalin permaneció en el mausoleo de Lenin junto a los demás mandamases del Partido Comunista, observando el espectáculo y fingiendo que estaba completamente sano. Unos meses después, en octubre de 1945, su estado se agravó al sufrir un ataque al corazón. Estaba claro que debía cambiar su estilo de vida si no quería morir, por lo que sus doctores le recomendaron relajarse y delegar las tareas de gobierno en sus subordinados. A partir de este momento, el dictador se tomó vacaciones cada vez más prolongadas, llegando al punto de descansar durante cinco meses seguidos. Por otro lado, pasó cada vez más tiempo en su Dasha, una vivienda personal situada en el campo desde donde dirigía el destino de la Unión Soviética. Mientras tanto, al mismo tiempo que su cuerpo se deterioraba, su psiquis seguía un camino similar y una creciente paranoia se apoderaba de él. Hacia 1952, la desconfianza de Stalin en sus médicos era total, y llegó a convencerse de que los doctores estaban complotando para removerlo del poder. Muchos profesionales de la salud fueron arrestados y bajo órdenes del dictador sometidos a terribles torturas para revelar información sobre el supuesto golpe de Estado. La noche del 28 de febrero de 1953, Josef Stalin convocó a su círculo de confianza a su Dasha para compartir una velada. El secretario general acostumbraba a hacer esto, ya que la soledad autoimpuesta lo llevaba a la depresión. Le gustaba telefonear a sus amigos, que eran altos ministros y funcionarios del gobierno soviético, para invitarlos a cenar y mirar una película. El género que más disfrutaba era paradójicamente el western, es decir, el tipo de películas por excelencia producidas en Estados Unidos, el gran rival del comunismo. Entre los comensales de aquella noche se encontraba Georgi Malenkov, el hombre que todos pensaban sería el sucesor de Stalin. La Brinti Viria, el jefe de la NKBD y el responsable de la detención y muerte de miles de personas. Nikolai Bulganin, vicepresidente del Consejo de Ministros, y Nikita Khrushchev, el líder del Partido Comunista de la ciudad de Moscú. Fue una cena rutinaria donde abundaron el alcohol, los cigarrillos y las conversaciones de política. Los testigos recuerdan que Stalin estaba de buen humor, haciéndole bromas a Khrushchev y riéndose por todo. Hacia las 4 de la mañana los invitados se retiraron y el dictador se fue a su despacho a dormir. Ordenó a sus guardias que no lo molestaran hasta que se hubiera despertado y cerró la puerta. Sin embargo, las horas pasaron y Stalin no aparecía, por lo que los custodios quedaron envueltos en un dilema. Por un lado tenían que dar la alarma, pero por el otro no querían arriesgarse a molestar al líder comunista y luego ser reprendidos, o peor, detenidos y enviados a un gulag. Es por eso que nadie dijo nada hasta que a las 11 de la noche del día 1 de marzo, el ama de llaves ingresó al despacho y se encontró con una imagen escalofriante. Yosef Stalin estaba tumbado en el suelo, en camiseta y con pantalones de pijama inconsciente y envuelto en un charco de orina. Se telefonó a Viria, Malenkov, Khrushchev y Vulganin, quienes llegaron a la Daya hacia el amanecer del día 2 de marzo. Al principio, nadie quería llevar un médico por la desconfianza que el dictador tenía hacia los profesionales de la salud. Tras mucho debate, un doctor de confianza examinó al dictador y notó que tenía la presión arterial demasiado alta, lo que le había causado un derrame cerebral. Trasladaron su cuerpo hacia el sofá del comedor, donde lo taparon con una alfombra para que no tuviera frío. Los doctores que lo revisaron estaban aterrados, ya que pensaban que si su paciente moría, ellos serían acusados de traición y asesinados. El tratamiento elegido fue insólito, ya que consistió en ponerle sanguijuelas en el rostro para drenarle sangre y bajarle la presión. Los hijos de Stalin fueron convocados a la Daya para ver a su padre, que tenía medio cuerpo paralizado y no respondía. El mayor, Vasily, estaba borracho y comenzó a gritar que el dictador había sido envenenado por sus enemigos. Tuvieron que retirarlo de la estancia para que no causara más problemas. Aunque nadie creyó en sus palabras, lo cierto es que la desconfianza se apoderó del círculo íntimo del secretario general y los hombres inmediatamente comenzaron a complotar para definir quién se quedaría con el poder tras la muerte de Stalin. A esa altura ya todos lo daban por fallecido e incluso había quienes sospechaban que Labrinti Viria, el jefe de seguridad soviética, podría haberle administrado una sustancia tóxica durante la última cena. Sin embargo, esto jamás fue demostrado y todo indica que el secretario general falleció a causa de su pésimo estado de salud y luego de una vida de excesos y estrés. Según otros rumores, sus hombres de confianza demoraron la llegada de un médico todo lo posible con el fin de asegurarse de que la situación fuera irreversible. En cualquier caso, no hay forma de saber qué hubiera pasado si un doctor lo hubiera revisado a tiempo. El 5 de marzo su estado empeoró, vomitó sangre y sufrió una hemorragia estomacal. A las 9.50 de la noche falleció. Al día siguiente, la población fue informada de la muerte del líder supremo de la Unión Soviética y se decretó un duelo nacional. En el seno del Partido Comunista se desató una lucha que terminó por coronar a Nikita Khrushchev como el nuevo secretario general del Partido Comunista, mientras que Labrinti Viria fue detenido, enjuiciado y ejecutado de un disparo en la cabeza. Fue así como concluyó la historia de Josef Stalin, quien fue uno de los hombres más poderosos del mundo. ¡Suscríbete al canal!